Por supuesto, nosotros vamos a trabajar en todos los lugares que nos llamen, que nos inviten. En Jesús María vamos a armar juntas promotoras en todos los barrios, en todos los sectores. La idea es trabajar fuerte por la candidatura de Martín Yarllora, que sabemos que es el mejor candidato, es el garante de la continuidad del gobierno de Juan Schiaretti, el garante de la continuidad del progreso en Córdoba, y aparte de ser un amigo personal, creo que tiene todas las cualidades para ser el próximo gobernador. Y Juan Schiaretti, vamos a trabajar para que sea el presidente de la nación en un país que necesita justamente un hacedor y un hombre de diálogo, como es Juan, que se merece llegar a la presidencia. ¿Estas juntas promotoras van a acompañar a un candidato de los que tienen aspiraciones a ser intendentes de sumaridad? Seguramente, pero el objetivo central nuestro es Schiaretti, presidente, Yarllora, gobernador.